Muy buenas noches, bueno, dentro de la cordialidad, porque esto es impresionante, y además me están informando ahora mismo que el sacerdote don Antonio Rodríguez, según la información que me llega, ha fallecido hace pocos minutos, entonces pues la verdad es que esto es una verdadera pena. Sí, vamos a ver en unos instantes las imágenes porque queremos recordar, queremos honrar evidentemente a ese asesinado y ese, esperemos que las primeras informaciones que nos llegan no se confirmen, ese segundo fallecido, a Diego Valencia, al sacristán Diego Valencia y al sacerdote Antonio Rodríguez. Lo primero de todo, trasladar nuestro pésame a sus familiares, a toda la institución, a la iglesia católica, y decir que esto es un suceso que por desgracia, no hablamos en caso particular de Algeciras, pero sí que se veía venir cada vez un clima, pues con la presencia cada vez mayor del yihadismo en España, que podía explotar de esta forma. Totalmente. Además, aquí en el ejido, precisamente, hubo hace unas semanas unas detenciones de yihadistas que estaban ligados al tema del nuevo Estado Islámico que se está creando en torno a Siria y demás. Y la verdad es que, pues un golpe muy duro, ¿no? Ver que esto ya no es algo que se produzca lejos, como podemos ser testigos en Nigeria, ¿no?, de la persecución contra los cristianos, sino que ya en nuestro propio territorio, ¿no?, donde, pues impunemente, un hombre, pues, como hemos podido, como estamos viendo en las imágenes, pues con un machete, pues asesinado de esa manera tan vil, ¿no?, por odio a la fe, por odio a Cristo, ¿no?, que eso es la principal motivación de esta gente, ¿no? Y está claro que nosotros, como cristianos, pues es un momento para estar unidos en la oración y, sobre todo, pues pedir a nuestras autoridades que velen por nuestra seguridad, ¿no?, que para eso están. Por supuesto. Bueno, yo le quería preguntar, hemos visto lo sucedido, lamentablemente, ya había pasado en otros países de Europa, pero hoy nos concerna porque ha pasado aquí, en suelo español. Yo le quiero preguntar si usted, a título personal, siente miedo a la hora de ir a un oficio, sabiendo, pues, bueno, que podría pasar algo así. A ver, está claro que cuando nos movemos, por ejemplo, aquí, donde vivo, ¿no?, en zonas donde hay una presencia grande de población magrebina o de población musulmana, pues siempre hay que andar precavidos, ¿no?, y más, pues, viendo todo lo que nos rodea. Pues, claro, jamás te puedes imaginar, ¿no?, que puede acontecer un hecho de esta gravedad, de esta magnitud, pero, claro, siempre hay que estar precavidos y guardando la seguridad y, más sobre todo, yo creo que a partir de ahora, pues, esto va a servir para que estemos, que ahí prestemos una mayor atención, ¿no?, y está claro que este tipo de actos homicidas, ¿no?, Esto, pues, esto claramente es un acto terrorista, aunque ahora intentarán, como sabemos, ¿no?, tratar de menos valorarlo, decir que era un enfermo mental o demás, pero tener claro que tenemos que actuar, ¿no?, y poner los medios para que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues, por último, le pedimos brevedad porque tenemos que seguir ampliando testimonios. ¿Espera que esto permita una sensibilización mayor hacia su situación, la de los párrocos, los sacerdotes, que están en poblaciones como Algeciras, como su caso en el Ejido, y que tienen miedo, que llevan tiempo advirtiendo que este es un problema creciente? Claro, esperemos que esto sirva, ¿no?, para que se tomen las medidas necesarias, se provea a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de los medios necesarios para que puedan actuar y que no se trate de engañar a la población con buenismo o tolerancia falsa, ¿no?, como vemos, muchas veces se intenta aplicar, pues, una serie de mantras que no se corresponden con lo que luego sucede, ¿no?, y que esto no solamente está pasando en, como vemos aquí ahora, sino que ha pasado ya, ¿no?, recordemos en Francia, ¿no?, cuando asesinaron, martirizaron a aquel sacerdote francés, el padre, ¿sabes?, que fue degollado, fue guillotinado, ¿no?, mientras celebraba la Eucaristía. Ese buenismo, y ese buenismo, señor Góngora, que muchas veces hace que los medios, los políticos, no quieran hablar claramente de este problema. Muchísimas gracias, señor Góngora, por la gracia tenemos que cortar porque tenemos que recabar más testimonios, pero estaremos pendientes de ampliar esta información. Muchísimas gracias a vosotros y, lo he dicho, unidos en la oración, junto a nuestros hermanos de la diócesis de Cádiz, y sobre todo eso, ¿no?, pedir a nuestras autoridades que actúen y que todo el peso de la ley caiga sobre estos sujetos.